Bueno, como sabemos el paño que tenemos aquí, el paño que manejamos, pues hombre, aunque estas ideas son buenas y estamos de acuerdo con ellas, pues no vamos a probar la moción. No la vamos a probar porque es que no se puede, yo siempre he dicho, cuando tratas de enamorar a alguien o cuando vas a ligar, como dicen los jóvenes, como decimos los jóvenes, pues tú no puedes ir ganando tortazos. Te puedes dar insultando, te tienes que hacer con lisoncas, con filofos, haciendo regalos, te tienes que ganar algo por entre. Esto no, esto es una gran moción, te quieres que aprobemos y nos están dando por todos lados. Llevas desde el principio, con la cantinela de la transparencia, de la falta de transparencia, de la corruptela. Oye, lo dejan caer siempre. No, no, si no hay corrupción, pero hay corrupto. Lo dejan caer siempre, por la historia de esos niños. Siempre están igual, siempre están igual. Y tienen que apoyemos esta moción en la que nos están dando por todos lados. Pues no la vamos a probar. No la vamos a probar porque además no nos obliga la ley a probarla. No nos obliga la ley a probarla porque tal como dicen aquí ellos, la moción que existe al Castro Verde, dice, si bien se da un plazo de dos años a los ayuntamientos para adaptarse a la ley, estamos dentro del plazo. A partir de año 2015 se cubrirá todo la vida por la ley porque estamos de acuerdo. Pero no porque lo diría Castro Verde.